Esta semana fue procesada Cristina Kirchner por el juez Bonadio, por los documentos, alguna vez hablamos con usted, que se encontraron en su casa en Calafate, en una bóveda, una carta original de San Martino Higgins y un legajo de Brigoyen que tendría que estar en el Museo del Bicentenario. ¿Nos puede usted ampliar un poco más si es que sabe algo más de esta trama? Mira, lo que sé, yo un poco vinculé esta denuncia y esta foto con esa misma cuestión porque lo vi en las redes sociales, en Twitter. Yo creo que una cosa no tiene que ver que la otra y nosotros tenemos que trabajar para colocar en mejores condiciones el edificio del archivo y en eso estamos trabajando desde el primer momento de la gestión. Lo que sabemos, bueno, lo que avanzamos es que efectivamente la carta todo indica que fue robada en Chile, del archivo de Chile y del fondo Vicuña McKenna. Sabemos que estuvo girando mucho tiempo en Mercado Negro y que de alguna manera llegó a manos de la expresidenta. A ver, de vuelta, la carta de San Martín original que tenía Cristina Kirchner de San Martín a O'Higgins, ¿está confirmado que en algún momento fue robada del archivo de Chile que estuvo en el Mercado Negro? Sí, sí, al 90% de lo que se puede confirmar, sí, porque eso sucedió en el año 80. Y por otro lado, hemos encontrado publicaciones del año 1909 y 1932 donde está transcrita esa carta, con lo cual en algún momento la carta fue pública y estuvo en conocimiento de la sociedad, y la respuesta de O'Higgins. O sea, ya más hemos girado y el tribunal nos pidió un informe, también le pedimos a nuestra colega Chinena que nos hiciera algún detalle de su informe y todo eso, bueno, fue entregado en la causa. ¿Y el legado de Yrigoyen? El expediente de Yrigoyen, sí, la Policía Federal, que es quien todavía tiene el fondo de orden constitucional que en algún momento debería ingresar al Archivo General de la Nación, pero también por falta de espacio todavía no lo podemos recibir, dijo que sí, que efectivamente había salido de ahí y bueno, habrán visto que además hay un video donde se ve a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comentando que ese expediente iba a estar en el Museo de la Casa de Gobierno. Sí, lo mostramos nosotros en algún momento. Sí, por eso, eso es lo que yo sé en la causa. Después, el resto de la causa no lo conozco, no sé qué declaró, ni cómo sigue. Simplemente prestamos un asesoramiento técnico al juzgado en lo que nosotros podemos trabajar.